Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Con sus canciones que muy sentidas Y muy guajinas alegre cantó Me voy al transbordador A descargar la carreta Me voy al transbordador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Guajirac Guajira El sol te llama A bailar A gozar Guajira El sol te llama A bailar A gozar Guajira 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me digas, papacito, tú eres mi alma Tú sabes que ese disco está rayado Y lo que le dan coirlo, pierdo la calma No me llores, no me llores más 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 No, 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 no me llores más No me llores, no me llores más Cosita linda de mi vida No me llores más No me llores, no me llores más Ay, cariño santo de mi vida Que me vas a pautar No me llores, no me llores más Ay, el piano sabroso Ay, el piano sabroso El expresso del Columbus Cemetery Es el más grande en Latinoamérica Sí No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Esto sigue salsa No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mamita rica, mira, no me llores más No me llores, no me llores más Cosita rica, mira, que me vas a matar No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!